¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, terremoto en escudería Ferrari porque dimite Luis Camilleri y además Matías Binotto vuelve a la casa y bueno, como sabemos la escudería Ferrari está empeñada en no tener un periodo de tranquilidad y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos Luis Camilleri renunció de manera inmediata a su cargo de presidente ejecutivo o CEO de Ferrari en una maniobra imprevista. El egipcio se desvincula tanto de Ferrari como también de la tabacalera Philip Morris alegando su deseo de querer regresar a casa a Nueva York. Diversas fuentes informativas matizaron que luego de contagiarse de COVID-19 y una lucha fuerte contra la enfermedad Camilleri priorizó el descanso alegando únicamente motivos personales. Bueno, Ferrari siempre en continua restauración, reestructuración, quiero decir, debe encontrar ahora un sustituto para Luis Camilleri mientras que su cargo ha sido ocupado temporalmente por John Elkan que ya ejercía como peso pesado dentro de la marca Ferrari siendo presidente de FCA. Recordemos que Ferrari ya no es subsidiaria de Fiat Chrysler Aeromobiles por si acaso y bueno, Camilleri pone fin al cargo que obtentó desde el año 2018, es decir, hace dos años, cuando el inesperado fallecimiento de Sergio Marchione obligó a los a los a los a los con cuartel general domiciliado Maranello a una nueva reestructuración. Bueno, no fue el único movimiento inesperado durante estas recientes horas porque Matías Binotto también regresó de urgencia a Italia cuando se esperaba que estuviera en Jazz Marina para el gran premio final de este fin de semana de la Fórmula 1. En el caso del director deportivo de Scuderia Ferrari se trata de una enfermedad no relacionada con el coronavirus, con el COVID-19 que habría mermado su estado de salud siendo recomendable el regresar a su casa para descansar. Ferrari evitó dar otros detalles al respecto, aunque desde los medios de prensa alemanes no tuvieron reparos en afirmar que es un herpes de origen de los problemas del cuestionado gestor de la marca Ferrari. Además, el mismísimo Matías tuvo una semana muy intensa de trabajo en la que incluso renunció a viajar algunas carreras para invertir más horas dentro de la fábrica principal de la compañía Ferrari Maranello. Y con esto me despido, adiós, camifuera, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!